Bueno, pues recibimos para conocer cómo termina esta etapa del ciclo escolar al subsecretario de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Guanajuato, el ingeniero Víctor Manuel Hernández Ramos. Víctor, gracias. Creo que no nos habíamos visto desde que eres subsecretario, ¿verdad? Sí, ya habías venido. No, no, no. La última ocasión, Arnaldo nos tocó estando en la delegación regional acá de León. Conoces bien el sistema educativo, has estado en varias delegaciones. ¿Cómo van las cosas en este diciembre? ¿Cómo termina esta primera mitad del ciclo escolar? Sí, mira, decirte que bueno, ahorita estamos por concluir lo que es el periodo invernal. O sea, salen ahora sí que aproximadamente un millón 327 mil alumnos de vacaciones. ¿Prescolar, primaria? Prescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior también, pero lo que es básica, como lo acabas de mencionar. Y realmente, bueno, se regresa el día 7 de enero. Estamos hablando ya después del Día de Reyes. Un jueves. Fíjate, es el mismo día que nosotros regresamos con la revista. Así es. El día 7 de enero. Y bueno, pues esperando que sea un periodo de descanso, o sea, para los docentes, para los maestros, para los directivos, para los supervisores, los jefes de sector. Yo creo que ha sido un ciclo escolar importante. Les tocó la evaluación, Víctor, a los maestros y a los directores, ¿no? El tema de la evaluación, en un promedio de 5 mil 640 docentes aproximadamente, este, en este proceso, que afortunadamente fue un proceso en el cual se salió bien, un trabajo coordinado con, con el, inclusive con la parte sindical, donde ellos estuvieron atentos a este proceso, coadyuvando para la participación de los mismos maestros. Los maestros, bueno, casi se logró, casi te puedo decir que logramos, digo, habría que esperar cifras oficiales, pero muy cercanos al 99%, muy cercanos, muy cercanos. Aquí no hubo ningún problema, ninguna manifestación, nadie quiso impedir el examen, como en otras partes. No, tuvimos alguna incidencia por cuestión técnica, y más bien fue un tema, más bien a nivel central, pero se volvió a reprogramar esta evaluación, esto fue en Celaya, y vamos, se acordó con los docentes que se volvería a programar esta evaluación sin ningún inconveniente, pero en todo lo demás, en todas las demás sedes, en los demás municipios, en todo el Estado, se desarrolló de manera armónica y realmente con participación muy entusiasta de los docentes, que yo creo que es algo que les agradecemos, porque hay interés en participar, sabemos que es un tema medular en la reforma educativa. O sea, siempre en el entendido, pues, que la evaluación es un proceso para mejorar, o sea, verlo en esta parte. ¿Qué va a pasar con los resultados de la evaluación, Víctor? ¿Qué les espera a los profesores? Bueno, pues, yo creo que aquí es más bien el ver qué áreas de oportunidad se van a manifestar. ¿No hay manera de que alguien pierda su chamba por no sacar una calificación adecuada? Hasta ahorita no hay esta intención, o sea, yo creo que más bien es la parte de buscar la permanencia, yo creo que este es el enfoque, y más bien buscar la mejora para ahora sí tratar de que la calidad educativa… ¿Son políticas federales? ¿Ustedes adcriben a lo que está decidiendo la SEP? Sí, bueno, ese es un planteamiento que se da en la parte de la reforma educativa, como lo mencionábamos. Si recuerdas, cuando nace la misma, nace lo que es el INE, el INE con doble E, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, lo mismo con el servicio profesional docente y la modificación a la ley, al artículo tercero, que habla de la calidad educativa ya inmerso en él y de la parte también, pues, de la pertinencia, ¿no?, de la misma… O sea, ustedes como autoridades tendrán acceso a la calificación de los maestros y sabrán cómo están sus maestros, ellos también. Así es, vamos. ¿Y esto será público? No tengo el dato si se hará de manera pública. Al parecer esto más bien será un resultado que el propio docente podrá tener para que él pueda ver dónde tiene que mejorar de manera individual. Y, bueno, habrá algunas directrices a nivel central, sobre todo, por ejemplo, con los resultados de Planea, que fue la evaluación que se realizó en el tema, sobre todo, de lectura y la parte de comunicación del lenguaje, donde tenemos áreas de oportunidad y que estamos trabajando en ello para poderlo mejorar. Hay una estrategia que ahorita estamos diseñando ahí con el equipo de trabajo, con el propio bajo… digo, la dirección del secretario de Educación, el ingeniero Eusebio Vega Pérez, y, bueno, pues es buscar el enfoque, sobre todo, en el aula, ¿no? O sea, qué es lo que pasa en el aula, sobre todo en el proceso enseñanza-aprendizaje. O sea, es poner a la escuela en el centro del sistema educativo. O sea, todo lo que hacer, que hagamos, esté enfocado precisamente para que se desarrolle este proceso de la mejor forma, para que el docente, pues, cuente con los insumos que debe de tener, y igual en lo que es la práctica docente, que ahí entrarán temas de acompañamiento. ¿Un padre de familia no tendrá posibilidades de saber cómo está el maestro de su hijo? Bueno, en este sentido yo creo que es importante saber cómo está el centro de trabajo, saber cómo está su hijo, cómo salió evaluado. Yo creo que es un tema donde sí es importante conocer cómo nos encontramos. Yo creo que partiendo de ahí es cómo podemos mejorar. Entonces, en este sentido, yo creo que es una información que nos puede servir para poder tomar decisiones. Y también que el padre de familia sepa cómo desde casa le puede acompañar al hijo o a sus hijos, en la parte, no sé, por ejemplo, en el tema de lectura, que es algo que queremos impulsar en las escuelas para que haya un tiempo determinado en la lectura y que sea una lectura de comprensión, donde puedan dialogar, donde el niño pueda exponer, donde se pueda discutir, se pueda analizar y se pueda reflexionar. Y que esto lo puedan replicar en casa, donde el papá pueda estar al tanto de lo que está llevando a cabo el niño. Y trataremos de empezar a medir cuánto leemos, ¿no? O sea, cuánto leen los niños, porque son datos que al momento pues no los tenemos. ¿Qué sigue en el tema de la reforma educativa para el año que entra para 2016, Víctor? Pues, bueno, hablamos de un parteaguas que se dio ahora con el nuevo secretario de Educación, con Nuño, que marcó siete prioridades y que dentro de estas siete prioridades firmó, vamos en acuerdo con los gobernadores del país, el rumbo para la mejora en educación. Y en este sentido, bueno, pues sabemos que en el Estado el gobernador ha hecho un encargo al secretario de Educación y por ende también el secretario al equipo de trabajo, pues para mejorar, mejorar la calidad de la educación y continuar con los procesos que vienen en el tema de la reforma, que entre ellos son seguir con la parte de la evaluación, con el tema de la evaluación, ver cómo resultó las evaluaciones que se tuvieron, porque, bueno, recordemos que fueron diferentes tipos de evaluaciones, desde la parte del ingreso, o sea, los concursos de oposición y también la parte de los que ya estaban, que ya habían ingresado, que es la evaluación diagnóstica, que fue para ver realmente cómo se encontraban estos docentes, pero también así lo que es la parte de la promoción, o sea, los que aspiraron a ser nuevos directores o nuevos supervisores. Entonces, en este sentido, pues es estar muy de cerca de este proceso, pero también del tema técnico-pedagógico, que aquí, como lo mencionábamos, pues tiene que ver sobre todo con el tema central, que es el enfoque de poner la escuela en el centro, ¿no? Y buscar temas como la normalidad mínima, que es desde que se inicie temprano el horario de clases. ¿Se cumplió el horario de clases en este semestre? En la mayoría estamos hablando de que sí, o sea, cumplimos el 100%, quizás. Yo creo que hay algunas cuestiones que cada municipio tiene por sus fiestas, etcétera, pero que se busca… Está previsto. Y en vacaciones, ¿qué obligaciones para la Secretaría, para los padres de familia? El tema de la inseguridad, imagino que nos preocupa, ¿no? Claro, bueno, aquí comentarlo, igual invitar a los padres de familia, que sabemos que el tema en vacaciones, bueno, pues trae una organización interna en la escuela. Esto deriva en cuidar el centro escolar de manera coordinada entre el directivo y los padres de familia, los maestros. Y hay varias acciones que se llevan a cabo, donde ellos han venido ahora sí que realizando programas y planes de seguridad para poder prever en vacaciones que, pues, no suceda alguna cuestión de algún robo. Tratar de evitarlo es… ¿Cómo les va? ¿Cómo van las estadísticas en ese sentido? Mira, pues decirte que es algo que ha disminuido, yo creo que realmente no es algo que se haya incrementado. Pero sí es importante no bajar la guardia, o sea… Esta idea que alguna vez se planteó de tener un vigilante por escuela, ¿sigue vigente? Pues es una gestión que se ha seguido impulsando, hasta la fecha de manera oficial no se ha tenido respuesta. Sabemos que hay escuelas que sí cuentan con intendentes, no con vigilantes, que son dos cosas distintas. Pero que, pues, realizan esta función. Lo otro es también, como tú lo preguntabas, pedirle a la gente que vive cerca de la escuela, al dueño de la tiendita, al vecino que si ve algo anormal en la escuela, pues lo denuncia al 066. Les pedimos mucho… Que no te contestan, el botón de pánico no funciona. Les pedimos mucho que cuiden su integridad, o sea, que no se expongan. ¿Hay computadoras y equipos de audio y video que de pronto se rellevaron de las escuelas? ¿Dices que este semestre eso descendió? Yo creo que sí hay un dato en el cual realmente ha disminuido. O sea, yo siento que ha sido un trabajo interesante. Y bueno, hay una coordinación con policía municipal, con cada delegado en su región. Tiene esta comunicación igual a través de la Secretaría de Seguridad Pública. Es un tema también que se le pide que nos apoye en esta época con rondines. ¿Ustedes dejan guardia en la Secretaría de Víctor? Sí, normalmente hay gente que inclusive se queda todavía trabajando algunos procesos, pero hay gente que internamente vigila las instalaciones. Pues estaremos atentos a tu regreso en enero y luego para platicar de todo lo que se viene, inscripciones anticipadas, etc. Claro que sí, a la orden, Arnoldo. Muchísimas gracias. Que pases muy buena Navidad, Año Nuevo y Reyes. Gracias. Felices fiestas. Gracias. Es el ingeniero Víctor Manuel Hernández Ramos, subsecretario de Desarrollo Educativo aquí en Guanajuato, en la SEC, la Secretaría de Educación. Continuamos, está con nosotros el alcalde de Ocampo. Vamos a ver lo que está pasando por allá, después de la pausa.